Bueno, les cuento que se firmaron contratos por 115 mil millones de pesos para la rehabilitación del Instituto Materno Infantil. Además, el distrito se comprometió con el gobierno a comprar estos predios para el Hospital San Juan de Dios. ¿Cómo es esto, Mayra? Cuéntenos. Jonathan, esta intervención cuesta 115 mil millones de pesos. Una obra muy importante que busca darle ese servicio de salud que merecen todas las personas aquí en Bogotá. Con esta firma, el gobierno le dio luz verde a los contratos que buscan restaurar el Instituto Materno Infantil en el Hospital San Juan de Dios. Las intervenciones están divididas en cuatro fases y hay un plan de contingencia para mantener los servicios maternos que hoy solo cuentan con un 57% de su capacidad. Va a tener toda la dotación y las nuevas tecnologías y muy especialmente va a tener los mejores científicos, profesores. Va a ser un centro académico, investigativo y al mismo tiempo, por supuesto, de servicio muy especialmente a las gentes de estos alrededores. Desde el distrito se garantizará que este proceso se dé sin traumatismos. En la mesa también está la propuesta del gobierno. Busca comprar los predios que están en inmediaciones al histórico hospital. Eso implica una venta de los predios, una resolución de los conflictos que puedan haber producto de este proceso contractual y de aquí en adelante todo el proceso efectivamente como distrito para acompañar que la nación pueda efectivamente construir el proyecto de la ciudadela de salud en el Hospital San Juan de Dios. El componente cultural también es clave en estas obras. Lo público no puede ser sinónimo de desastre, de fracaso. Lo público es la unión de voluntades políticas. El cronograma arrancó. El llamado al gobierno fue claro. Los contratistas deben cumplir y saber que en sus manos tienen la responsabilidad de este símbolo de la salud pública. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.